Solo da vuelta alrededor de la casa y para adentro, pero no lo suelto, porque es comer pollo, mata los pollos, a pesar que es solo comida, tortilla, pan, cualquier cosa, pero mata los pollos. Mata los pollos. Y cómo se llama? Gufi. Gufi? Hola Gufi. Hola, gufi. Gufi? 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 Gufi?